Bueno, estamos aquí con una mujer fuerte del Gagá. María, ¿cómo tú te sientes este año en el Gagá? Me siento súper bien este año, porque estamos en ortodoxo este año. Los movimientos, he visto caídos casos en el Gagá. ¿Puede creer eso? Me dicen que el gado va a agua blanca, ¿ya? ¿Me siento eso? No, así me dijeron. Bueno, María, pues muchas gracias. Una mujer importante del Gagá, una pieza clave. Amigo, ¿cómo sabes? ¿Qué es tu Gagá? Amigo. ¿Ya? Ay, María. ¿Quién te lo dijo? ¿Data al cuarto, tú? ¿Data al cuarto? 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 Amigo. ¿Data al cuarto? Bueno, estamos aquí con un bonito grato, muchachos. Demano Quinny, ¿cómo se siente? Rompiendo, papá, rompiendo. Tenemos pila de gente buena al lado. Ya. Gente que apoya a la página al cien por ciento. Ya. Y con el colonel aquí, el comando de jefe. Ya. Aquí trabajamos con el fuerte. Todo bien y circo, todo bien. Ya. Me dice que tienen varios compromisos, hoy y mañana. Sí, después que salgamos de aquí, vamos a abandonar esta gaga porque tenemos un compromiso en una mesa, en un agacito. ¿Cómo se llama el agacito? Nosotros ahora nos vamos. Pero no vamos a ir porque nos ha levantado los cuatro. Ok, el fuerte dice que no hubo respectividad y se cayó. Ya. Te dejé en vigilante. Bueno, mi hermano, gracias. Muchas gracias. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! No, no, no. Aquí vas fuertemente en la página Ghetto Gagá. Mi hermano Bari, ¿cómo tú estás? Un amigo. Muy bien, mi hermano. Activo, no busques. Activo siempre, 24-7, Ghetto Gagá, metiendo manos como es. Ya. No podemos decir nada, Gagá pa' acá, República Dominicana, lo mejor que hay. Ya. Mari, mi hermano, me siento de verdad orgulloso y bien que nos podamos encontrar. No, no, Max. Entrivo todo el tiempo. Siempre. En el nombre de Dios y de los seres lo que mata la ley. Yo quiero que tú me saludes a la página oficial que está rompiendo por todos aquí, San Pedro. Ustedes saben, mi hermano, el difunto activo. Lo que yo hago es para que nos lo gocemos todos en santa pa'lante. Esto es lo mejor del mundo, activo. Ya, ya. No bulto. Señores, aquí están toda la gente de Ghetto. Aquí están la gente de Ghetto. No bulto. Encontrándonos todo el mundo. Este tipo siempre está activo en que tocan nada. Sí, activo, activo. No bulto. Estamos con todo el mundo aquí. No bulto para que aquí en competencia. A la gente de Ghetto. No bulto. Ya. Ahí. Cállate. Mídame aquí. Mídame aquí. Mídame aquí. Ahí me envió, mi hijita, mi hijita, que no. ¡Mídame!